¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 avanza detalles acerca de su nueva categoría femenina y tendrá ni más ni menos que un equipo español, ya que la página de la cual estoy sacando de la que he sacado la gran mayoría de los artículos noticiosos, esta misma página web Carandra Iber España obviamente de ahí, bueno, como sabemos desde la mismísima Fórmula 1 seguirán promocionando el talento femenino con una nueva categoría que desde la temporada 2023 sobre la que hoy ya se están conociendo nuevos detalles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, es una evidencia que uno de los grandes terrenos lo que se está desenvolviéndose la FOM desde la llegada a Liberty Media y los sucesos 2020 es el de la accesibilidad y diversidad de una categoría tradicionalmente elitista en todos los sentidos y ahora aspira a transformarse en un espacio heterogéneo y accesible para todo tipo de personas y bueno, por ello el acceso a las mujeres armadas alto escalafón del deporte motor mundial es una asignatura pendiente que luego de los resultados de la categoría W Series en sus primeras temporadas, la Fórmula 1 está decidida a mejorar con la creación de su propia categoría de promoción femenina, la F1 Academy, anunciada hace unos meses y sobre la que ya se revelaron más detalles y bueno, así desde la Fórmula 1 confirmaron la presencia de 5 conjuntos iniciales los cuales son auténticos veteranos de otras categorías de formación como pueden serlo la categoría Fórmula 2 y Fórmula 3 y bueno, estos equipos que poseen además un origen multinacional serán estos que serán Carlin, ART Grand Prix, MP Motorsport, Prima Racing y la representación española que vendrá de parte de Campos Racing y bueno, estos conjuntos sentarán la base de la categoría en su primera temporada comprometiéndose hasta el año 2025 y bueno, de igual forma la Fórmula 1 informó de la configuración del calendario de la F1 Academy el cual dispondrá de 7 competencias integradas por 3, bueno, de 7 eventos integrados cada uno por 3 competencias en cada uno de estos, lo que deja un total de 21 competencias a lo largo de la temporada y bueno, sin embargo, tanto la alineación de cada uno de los equipos como la selección de circuitos aún no se hizo de manera oficial y bueno, en el mismo comunicado de la categoría Reina volvió a recalcar la razón de que esta es una nueva competición destinada a la promoción de talento femenino y su ubicación dentro de la escalera de ascenso a la Fórmula 1 situándose como un escalafón intermedio entre el karting o la categoría Junior y la Fórmula 3 transformándose por tanto en una puerta de acceso a las categorías de mayor exigencia a la FIA en progresión directa a la Fórmula 1 y bueno, además de este anuncio, o sea, su CEO Stefano Domenicali quiso compartir su satisfacción por el compromiso de los equipos integrantes de la nueva serie. Bueno, esto es lo que dispone el magnate italiano quien es el CEO de la FOM. Es emocionante poder anunciar los cinco equipos que competirán en la F1 Academy el próximo año y quienes brindarán esta fantástica oportunidad a las mujeres jóvenes y talentosas para comenzar su viaje hacia el automovilismo competitivo. Creemos que es importante que todos tengan la oportunidad de seguir sus ambiciones y obtener el apoyo y la orientación necesarios para progresar y sobresalir. La Academia de F1 es una parte importante de nuestro plan para aumentar la diversidad y la representación en el automovilismo y esperamos con ansia la primera temporada 1023 y estaremos atentos a más noticias en esta área. Por su lado, el máximo responsable de la nueva F1 Academy, o sea, Bruno Michel, añadió esto. Esto es lo que dispone este mandatario para concluir. Estoy muy contento de revelar los cinco equipos que ingresan a la F1 Academy para el próximo ciclo de tres años. A partir de 2023 los conocemos muy bien y hemos estado colaborando con cada uno durante muchos años. Son bien conocidos por su experiencia y pericia en la formación y el desarrollo de jóvenes pilotos. Confío plenamente en que darán a los pilotos que compiten en la F1 Academy las claves para crecer técnicamente y les ayudarán con la perfección física y mental para el camino que tienen por delante. Bueno, y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.